Hola, muy buenas a todos. Hoy vamos a hablar de la descripción. Bueno, la descripción viene del verbo describir y describir significa explicar con palabras como es una persona, una cosa, un fenómeno. De modo general la descripción se divide en dos clases. Hay una descripción objetiva, como el caso de los textos científicos cuando describen un fenómeno. Hay otra descripción que es la descripción subjetiva. Esto no nos atañe hoy en la clase de hoy porque hoy vamos a hablar de cómo describir a una persona, describir a las personas para principiantes que quieren aprender español. Bueno, fijémonos en esta foto. Vamos a ver, tenemos una foto, aquí tenemos tres chicas. Yo voy a describir a una de ellas y me tenéis que adivinar de qué chica estoy hablando. Bueno, Paula es una chica joven. Paula es una chica delgada. Paula tiene los ojos negros y ella tiene el pelo rizado. Obviamente has descubierto de qué chica vamos hablando. Entonces, yo voy a hablar de Paula, estoy hablando de Paula, la descripción. Yo describo a Paula como una chica joven, una chica delgada, tiene los ojos negros y el pelo rizado. Con ir detallando las descripciones se puede adivinar de qué se trata, de qué persona, cuál es la persona a la que yo describo. ¿Vale? Bueno, la descripción de las personas, la descripción de las personas se divide en dos. Una descripción física y otra descripción moral. En la descripción física, aquí nos fijamos en la apariencia, lo que es la descripción de la persona por fuera. Entonces, la descripción física quiere decir que vamos a explicar cómo es una persona por fuera, su estatura, etc. ¿Vale? Y la descripción moral, que es la descripción del temperamento, la descripción del carácter y de cómo es la personalidad de esta persona. ¿Estamos? ¿Vale? Bien. Vamos a fijarnos hoy en la descripción física, cómo describir a una persona físicamente. Utilizamos una serie de adjetivos, también utilizamos el verbo ser, que obviamente tú ya lo conoces. Entonces, decimos, si es un chico, decimos, es un chico gordo. Utilizamos el adjetivo gordo. Si es una chica, decimos, es gorda. Decimos también, es un chico delgado, o es una chica delgada. Decimos también, para describir físicamente, decimos, un chico alto, o una chica alta. Decimos también, es bajo, o es bajito. También decimos, es baja, si es femenino. Decimos, es un chico joven. Y también decimos, es una chica joven. Es un chico joven. Es un hombre viejo. Es una mujer vieja. Es un hombre calvo. En este caso, es una característica de los hombres. No vamos a decir, para una mujer, es calvo. Es una chica rubia. Es un chico rubio. Al contrario, es una chica morena. Es un chico moreno. ¿Vale? Para describir cómo son estas personas, no nos conformamos solamente con la estatura, como hemos dicho. Podemos ir hablando de otras características. Por ejemplo, utilizamos ahora el verbo tener. Decimos, si es un chico, él tiene. O si es una chica, ella tiene. Él tiene, o ella tiene, los ojos. Negros. Verdes. Marrones. O azules. Aquí describimos cómo es el color de los ojos. ¿Vale? Bueno, continuamos. También podemos ir describiendo lo que es el pelo. Él tiene, o ella tiene, el pelo largo. Tiene el contrario, tiene el pelo corto. Él tiene, o ella tiene, el pelo rizado, como el caso de Paula, que hemos visto en la foto. El contrario, tiene el pelo liso o suave. Tiene el pelo castaño, que es un color que acabáis de ver aquí. Y también podemos utilizar otro verbo, que es el verbo llevar. Tenemos el ejemplo, yo llevo, tú llevas, él lleva. Él lleva bigote. Cuando hablamos de la descripción de un hombre, decimos, él lleva bigote. Él lleva gafas. Él lleva barba. O él lleva perría. Él lleva perilla. ¿Qué es esto? Es un tipo de barba también. ¿Vale? ¿Estamos? Entonces, repito. La descripción, como hemos dicho, esto no nos importa. Podemos describir cualquier cosa. Personas, fenómenos, o describir también a cosas. ¿Vale? La descripción puede ser objetiva o subjetiva. Lo más interesante en la clase de hoy es la descripción de las personas, pero la descripción física. Hablamos de la apariencia. ¿Vale? Si te acuerdas de los adjetivos que hemos visto, aquí tienes unas palabras que vamos a utilizar según las fotos. ¿Vale? Tenemos unas palabras que vamos a utilizar. También aquí debajo, en la descripción, vais a tener un link de los ejercicios que yo utilizo. Y os dejo con este ejercicio. La próxima vez vamos a hacer la descripción moral. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!